¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez a mis videos, hoy les hice este look, este tutorial de maquillaje para el nuevo año, espero que les guste, no olviden suscribirse, darle like y comentarme y compartirlo, y espero que muchos se hagan este look, que lo hice como mucha calma para ustedes, y gracias por mis nuevos suscriptores, no olviden suscribirse, sigan viniendo y denle un like, y me puse una cola, si quieren ver como me la pongo, déjenme saber en los comentarios, este fue el look que les hice, badass bitch, yes! So, vamos a comenzar, voy a probar productos nuevos que me regalaron en Christmas, so, primero vamos a comenzar con este, que es un spray, un facial spray, y tiene aloe cucumber and green tea, es de Mario Padescu, mi cousin gave it to me, y en realidad, yo desde que ella me lo dio, voy a probar a echámelos, y smell so good, like oh my god, lo recomiendo, y vamos a utilizar estos brutolomies, let me show you, estos de, estos brushes de Baby Age Cosmetics, que a mí me lo regaló, me dieron aquí en esta cajita, y es, oh, vamos a comenzar, ya yo me hice, voy a comenzar primero por los ojos, so, quiero hacer un look dramático, vamos a usar, los dos, tienen los números, y los nombres que trajo, para, enseñarle, para donde van, y como siempre, yo voy a usar la de morphe, o de morphe, ok, y les voy a estar enseñando los colores que voy a usar, voy a usar esta, en la 141, vamos a ver que número, que nombre es, 141, so, yeah, this is for eye shots, so, yo voy a coger este color, así que está aquí, un segundo, y lo voy a poner en todo el palpado móvil, like right here, y hoy no lo voy a hacer así, a la brocha, porque quiero como, un look bien pigmentado, que esté bien pigmentado y todo, y voy a poner aquí, como, un look bien fonction Dodgeball, like right here, y ahora es que se va a poner isso, então, eu vou colocar o no céu, como, un color conosco, fazer 아침ção, que eu vou colocar esse color, assim, que está aqui, voy a poner, como, un palpado móvil, así, ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh my gosh! ¡Miren qué hermoso! Esta brocha está en el final. Voy a comprar más. ¿Más? ¡No! ¡Vamos a poner aquí! ¡Vamos a poner aquí también! ¡Y quiero hacerme como un cocker! ¡Vamos a hacer ahora que vamos a coger el concealer! Que yo uso este... ¡Tooth face! ¡Muy this way! ¡You know! So, vamos a coger la brochita así. Vamos a coger un poco aquí. Y lo vamos a poner en el medio. Como así. ¡Vamos a poner aquí! Gracias por ver el video. So, disculpen el background, que hay mucha muña, pero es que lo voy a evitar estar jugando ahí. Con esta de PS Cosmetics, la 1.42, voy a coger, la voy a mojar, porque voy a coger este color y maybe lo ligue con este, porque yo quería como un color building o algo así, pero... Con la misma brocita... Usamos el color de aquí atrás, vamos a coger otro poquito más, del mismo color, este. Y lo vamos a poner... Vamos a seguir difuminando, lo vamos a poner aquí. Y aquí para que dé más intensidad y el del medio resalte más. Ok, so, me voy a hacer el otro, afuera de cámara, aquí tengo ahora. Voy a coger este color. Oh, este, y lo va a ligar con este todo. Oh my God, mi casa hay tanta bulla. Pero, anyways. Esto lo voy a coger y me lo voy a poner en la esquinita del ojo aquí. Me quede limpiarlo y... Vamos a... Ponerle un tape aquí porque me vamos a poner un eyeliner. Ok, so, ya me hice like eyeliner. So, necesito uno nuevo porque este no me está muy bien. So, vamos a comenzar con la cara y vamos a ponerle primer. Porque yo voy a usar el de confet. Lo chiquito que tengo aquí. Lo chiquito aquí. Lo chiquito. Lo chiquito aquí en la frente. Lo más importante es aquí. Y voy a usar mi foundation. Oh, acá ha andato... que este, por this way, Too Faced esto se me sigue bajando ok, esto aquí esta bien, lo suelo y lo que yo uso es este de Too Faced y hoy lo voy a ligar con otro voy a poner esta parte de aquí y vamos a coger este, que es un poco más oscurito en el color Nc30 y vamos a coger una brochita vamos a poner la mano un poquito lo voy a poner aquí lo vamos a difuminar con la piel grande la piel grande y la piel grande y 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 entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a poner unas lashes que tengo aquí a lo que se seca o sea, vamos a usar el contorno vamos a poner el contorno voy a usar esta brochita de BS Cosmetics y 1.36 voy a poner un poco de hula 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 ustedes saben el bailecito siempre de la hula hula vamos a poner aquí y 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 el maquillaje porque yo usé el de nexo me queda bien bueno pero no huele tan bueno so amayas de espalda los armarios voy a poner este final de eso no robé mi prima el de dos color y el color cork voy a ver como me queda con esto si no me lo quites me voy a botar entonces esta tiene 2 ok so no olviden suscribirse, darle like, comentarme y compartirlo bye mis amores no olviden suscribirse, darle like, comentarme y suscribirse no olviden suscribirse, darle like y suscribirse y suscribirse al canal no olviden suscribirse